Qué boquivo gente y qué pacho cómo estamos sean todos bienvenidos a este su canal de coleccionismo con el mapache colector qué onda gente cómo estamos vean y en esta ocasión traemos un unboxing chingón pues me tropecé con esto por ahí en un walmart y me pareció curioso he tenido varias he visto varios por todos lados pero no había curioseado también pero compramos un pequeño lote y ahí pueden ver ustedes el precio 94 centavos de dólar y afortunadamente pues me andaba paseando por esos lugares temprano no tan lejos de mi trabajo y nos topamos con esto gente esto está chingón averiguando averiguando pues estaba temprano eran como las que 8 de la mañana tal vez las 7 no sé y estaban haciendo stock así que agarramos varios porque esto es escasísimo esto es raro encontrarlos rarísimo encontrarlo y cuando tú llegas pues ya están todas las cajas abiertas y pues ya se llevaron lo mejorcito no vean que nos va a acompañar esta noche creo yo vean pues tenía la curiosidad de ver cómo estaba la jugada con estos pues si en realidad pues son tres piezas las importantes y el resto son fantasía ok tres de estas piezas de la 1 a la 3 son los que podemos decir que son como un chase no algo así el 1 el número 1 es un chase y pues lo puedes develar abriendo la bolsa no no puedes saber qué qué bueno si no lo conoces no el casting ok qué casting es entonces eran tres son tres entonces encontré las cajitas ahí pues entonces estaban haciendo stock en ese instante pues la persona estaba abriendo las cajas y en ese instante pues me puse a checar las todas fueron si no me equivoco fueron como cuatro o cinco cajas las que estaban abriendo pero obviamente pues no me dejaron abrirlas todas así que sólo abrieron tres nada más y me dijo la persona no puedes abrir más porque se hace desorden y si tienen razón verdad en realidad no sé cuántos compré gente la verdad que sólo agarré lo que alcancé nada más es más ni siquiera vídeo hice 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 bueno agarré varios pares varias colecciones espero que estén completos porque fíjense que estos estaban de la primer caja que abrí este ciclo que sí es el 0 2 que es el 0 2 ahí lo pueden encontrar ustedes el numerito ok y obviamente pues ahí el otro casi no se mira pero ahí creo que sí ahí creo que sí ahí está dice 0 2 ok este es el 02 justamente del casting este donde está el otro que lo dice que diablos lo dice porque desafortunadamente pues había uno que varios estaban a los cuales no se les ve el número gente o sea tú puedes encontrar el número búscalo aquí atrás en esta parte de acá del empaque aquí puedes encontrar el número de serie pero mira estos están borrados y de la caja que encontré no los podía encontrar porque casi todos estaban borrados de la primer caja que encontré más bien dicho que me dejaron abrir así es que obviamente este no sé qué número es pero no encontraba el número 1 así que este yo me lo traje como número 1 pero me imagino que no es ok no es número 1 definitivamente estamos en el 2022 esta creo que es la segunda serie ya del 2022 que están sacando wow no si está bonito eh está bien bonito wow obviamente es fantasía gente no creo que tenga alguna marca o algo eh ajá correcto es pura fantasía pero no deja de estar bonito eh vean nada más que chulada obviamente este no sé ni qué número es bueno ahí dice 6 o 9 que chingados 9 9 o 6 o cuichuchas a ver no es el número 6 no seas bruto papa es el número 6 me imagino yo que traen sus números no eh pero no deja de estar bastante bastante pasajero eh bastante bonito pero obviamente este no es uno de los tres más buscados no de los tres chases pero pues tuve mala suerte porque solo lo agarré nada más pues no vaya a ser este el número 1 o 2 o 3 dije yo de la caja así que no supe que agarré así que lo vamos a poner por acá ok para que vean que no están tan feitos eh para valer 94 centavos pues no están tan feitos están muy bonitos eh pero igual es fantasía y pues fantasía no colecciono al menos que sea una fantasía muy buena eh los sobrecitos traen un sticker si no me equivoco vean que chulo está el sticker número 1 eh va con cada casting si es el número 6 06 pero el sticker está bastante bueno eh está muy bonito para hacer algo algo con ellos no algo con el sticker hot wheels está nice cada uno trae su sticker este ya lo vieron es el número 2 número 2 apenas y se ve ahí esto me costó porque eh a esa hora está oscuro a las 7 de la mañana 7 y media más o menos toda esa área apenas están haciendo eh stock y a veces está oscuro todavía bueno ese día estaba oscuro ahí pero apenas se mira ahí bueno este es el número 2 ok vamos a ver si encuentro el número 1 y el número 3 es por qué qué número es este el 1 este es el 1 el número del final el número del final ahí ahí apenas si se ve ahí esto me costó encontrarlos no apenas si se ve ahí que dice el número 1 déjenme agarro una lámpara denme un segundo gente el número 2 el número 3 el número 3 el número 3 ese número 3 el número 3 se ve ahí el número 2 Seguimos. Y ya está. Bueno pues la idea era que Venían varios Pero este resulta ser que es otro Número 6 con la gran suerte que tuve De traerme otro Número 6 gente Definitivamente Voy a tener que buscarlo Porque quiero Mantener Una colección Dentro de su paquete Esa es la idea O sea coleccionarlos dentro de su paquete Y sacar unos que son estos 3 Que vamos a sacar el día de hoy Ya no me puedo jalar Así es que Los vamos a sacar y salen Quedan Que nos queda en paquete un 3 Y un 2 Vamos a abrir primero el número 1 Si es que no me equivoco El número 1 es Este Ok Que no estoy seguro cual es No he querido checar ni nada Porque bueno lo chequeé en la caja Y pues me di cuenta que era uno De los más buscados De las cajitas más buscadas Que son los Vean nada más Que belleza este Porsche Wow No, no, no Gente Si Wow Si, si vale la pena Vean Este es el número 1 Este es el número 1 Como ven El Porsche Número 1 Wow Que interesante Vean que chulada Miren Bien detallado Bien detallado Obviamente le faltaron sus calaveras Allá atrás Pero como son rojas También Esa fue la excusa Obviamente no sé Bueno Este es un Porsche Que si Es un Porsche Es un Porsche 911 Si es un Porsche 911 Pero está muy bonito Vean nada más Que belleza Este es el número 1 Gente Y créanme que no es este El más buscado No es este El que la gente Anda acaparando Vean que chulo Vean Con un buen cambio De llantas Un buen cambio De ruedas Que queda súper chingón Y yo creo Que a este Le quedarían Unas que he estado Viendo por ahí Wow Está muy bien Está muy bien Gente Wow El interior Está bien chingón También Está bastante detallado A través de su jaula Y todo Wow Está bien interesante Esto no me había puesto Yo a analizar Ok De que existen Estos casting Tan bonitos Vamos a mover Estos de acá Ok Vamos a dejar Solamente El número 1 Ay no Bueno ¿Dónde estás? Wow De verdad Que No me lo esperaba Que fueran así De chidos Que bonito Bueno Vamos a ver El número 2 Dice el número 2 En efecto En efecto Número 2 Este es el número 2 Está bien interesante esto Me gusta Está duro Para que no se lo roben Ya Ahí está Ya lo abrimos Y ahorita Lo sacamos Wow Es un bien W M3 Vean Nada más Uy Estoy fuera de foco Espérenme gente Que estoy admirándolo Yo Denme en un segundo Wow Vean Esta es la famosa Serie de los Mystery Models Ok Mystery Models Está sumamente Chingón También con un buen Cambio de ruedas Quedaría Extremadamente Bonito Wow No necesita más Gente Vean los emblemas Que trae M3 Que año es este 90 y algo No estoy seguro Pero bueno Está bien bonito Estos interiores Están bien detallados Creo que si Valdría la pena Guardar unos En su empaque Y tener estos En En exhibición No Aunque si Les falta Bastante Bastante Empeño No En Con respecto a los Tampos Y todo eso Wow Este está bien Chido Y aún todavía Este no es el más Buscado Ahorita vamos a abrir El más buscado Esperen Esperen Esto está emocionante Gente No me había imaginado Deberían de poner Un Treasure Hunt Aquí O un Super Treasure Hunt Algo así ¿Ustedes qué opinan? Este es el número Dos Lo vamos a poner Por acá Este es el número Uno Y aún así Estaba viendo Comentarios Que no es el más Buscado Ninguno de estos dos Ahorita vamos a abrir El número Tres Por ahí está Por ahí dice Apenas si se alcanza A ver Número tres Al rato me topo Los que me falten Que son los dos Número uno Para los Uno Número uno Para el otro paquete Que se me quede Para coleccionarlo Dentro de su bolsa Es con la esperanza Que dentro de unos Treinta años Gente Valga un poquito Más Y que tal vez Me inviten A algún lugar A un Unboxing El número Tres Bonitas Las Los stickers Que trae Hoy Es el Datsun Es el Datsun 510 Vamos a ver Por acá está Wow No, no, no No, no No, no Qué Chulada Wow Y al igual Un buen cambio De llantas Y queda Como un Real Riders Queda como Un Premium Qué bonito Este no le pide Nada a nadie A ninguno De estos Premium Ni a ninguno De los que Han salido Wow Qué interesante Están Enfócate Ey Ahí está Vean Wow Está Este hermoso Sí Obviamente Este iba a ser El más buscado Gente Este es el más buscado De estas series Ok De los Mystery 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 Models Sí les faltó Un poco De tampos Las calaveras Los faroles Les faltó Bastante Pero pues Gente que Puedes esperar Por 94 centavos O sea Suerte Tuve De encontrarme En esa mañana Y buscándolos Ok Y los encontré Wow Qué hermoso Está Super Nice Super Chingón Como debe De ser Wow Hasta donde sé Yo no he checado Voy a checar Más al rato Pero dicen Que están Bastante elevados Bastante bien Cotizados Y bien Acaparados Más que todo Ese Sé que en la Reventa Pues se hace Algo Con ellos Pero sí La verdad Mi gente Están bien 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 Chingones Ahora veo yo Por qué Es que están Tan caros La vez pasada Vi Un casting Ok Y creo que Es del 2021 Si no me equivoco Si no estoy mal Lo vamos a ver ahí No sé No estoy seguro Y ya voy a hacer El video también Igual Y lo vamos a colgar Aquí Por el momento Mi gente Este ha sido El unboxing De estas tres piezas Tan hermosas Vamos a ver El número uno Que es un Porsche 911 Vean qué belleza Este si está Bastante bien Detallado Los faroles Y todo Pero Vean qué colorazo Interesante Muy bonito El Número dos El BMW M3 Una belleza Wow Enfoca tú Vean nada más Interesante Y vamos a hacer El unboxing Del otro Va a ser El siguiente video Pero este Si se llevó Las palmas Vean nada más Qué chulada Si no 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 Gente Si Le amerita Un buen par De llantas Un buen par De gomas Par de rines Wow Interesante Esto está muy bonito Muy Muy bonito Interesante Bueno mi gente Pues este ha sido El unboxing De los Mystery Models Muy 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 Satisfecho Se los digo Estoy muy satisfecho Muy contento Lastimosamente Pues Lo que agarré Nada que ver Pues o sea Estaban dentro De la caja Y no encontré Yo los números Uno No los encontré Y los que estaban Raspados Pues dije Estos deben ser No Entonces Ni modo Pues los tuve que agarrar Así Me equivoqué No fueron Que regalo Pero igual Gente Están bastante bonitos El número seis Está bastante bueno Nada más que es una fantasía Pero los colores Están bastante buenos Los tampos Ok Está bastante bien No sé Tal vez para Alguna otra cosa No sé Estoy cansado Gente Trabajé todo el día Bien feo Pero bueno Ahí nos queda Ya gente Me va a hacer falta El Porsche Obviamente Pues Entonces A ver si lo conseguimos Para tenerlos En su bolsita Y esto Lo vamos a pasar A poner A nuestro Centro de colección Pasan a nuestra Colección personal Entonces Mi gente Pues espero Que les haya gustado Este unboxing Nos vemos En la próxima No sin antes Pedirles Su valioso Like Y que se suscriban A mi canal Y nos vemos En la próxima Gente See you later Bye Guau 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 Interesante Muy hermoso